Como pueden ver, un objetivo cerca de la comunidad al rival donde vivimos mi familia y yo fue bombardeado. Un sonido que a esta altura se ha vuelto habitual en Gaza. El ejército israelí continúa bombardeando sin tregua al enclave palestino y confirmó que continuarán por varios días más. Solo en este último ataque, 200 personas murieron. Fuimos desplazados del norte, vinimos a quedarnos aquí con mi tía. Era de noche, estaba sentado allí. Cuando ocurrió el bombardeo, nos encontramos en medio de los escombros. Nos sacaron de debajo de los escombros. El ejército israelí dijo que sus tropas tomaron el control de un puesto de jamás en Gaza y que con eso dividieron la franja en 12 para así acercarlos. Aunque todavía quedan más de 300.000 civiles en el norte, donde por ahora está concentrada la ofensiva. Los niños escriben sus nombres en sus cuerpos para que sus cadáveres puedan ser identificados. La madre de los tres niños que fueron enterrados bajo los escombros les dice a sus hijos, déjenme verlos. Misericordia sea para las almas de los mártires y vergüenza para los criminales. Desde Israel insisten en que jamás está utilizando hospitales con fines de combate e incluso publicó este video que mostraría algunos de los túneles que estarían cerca de algunos centros hospitalarios. Mientras el brazo armado de jamás anunció que respondió a los ataques disparando cohetes desde el Líbano. Con respecto al Líbano, atacamos sobre la base de información, de inteligencia y continuaremos atacando. Esa es nuestra misión. Cualquiera que nos amenace, lo atacaremos. En Israel, en tanto, un soldado resultó gravemente herido tras ser apuñalado en Jerusalén. El presunto atacante era un joven palestino de 16 años que finalmente fue acribillado a tiros por las fuerzas de seguridad. Llevó a cabo un ataque con puñaladas contra dos agentes de policía. Una mujer policía resultó gravemente herida y un oficial de policía está levemente a moderadamente herido. Ataques que persisten mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien está de vuelta en Medio Oriente, intentando negociar una salida pacífica al conflicto que ya deja más de 11.000 muertos, la enorme mayoría inocentes.